Navi Vlogs Día 2 Familia, buenos días y bienvenidos a Central Park Pues ya ahorita son las... ¿Qué horas son? Ya son 11.25 La verdad, oigan, no me podía... Ay, tengo que caminar de reversa para que puedan estar viendo lo bonito que está aquí Este... ¿Qué? Total que no me podía levantar Porque si me terminé durmiendo Ay, no Neta que a donde voltees está divinazo esto Vean, a ver ¡Qué bonito! Bueno, no me podía levantar tan temprano Porque me quedé tarde editando y así Entonces como que dormí tan delicioso Y según yo me quería levantar bien temprano Todavía terminé de editar el video Ya lo dejé subido Ahorita ya se va a terminar después O sea, ya está subido, ya a la una lo van a poder ver Y mi plan era venir a caminar a Central Park Y después caminar por toda la quinta Que eso fue lo que hice Y ahorita ya a las 2 de la tarde empieza el show de las Rockettes Que no les puedo describir lo que yo me moría por ver ese show de las Rockettes ¿Por qué? Porque es muy navideño Con pura música navideña Es como un festival navideño Pues entonces como que te ayuda a entrar en el espíritu Y era todo lo que yo quería Y... Ahorita vamos a ir a eso Entonces le falta como una hora para empezar Entonces tampoco es que tenga tanto tiempo Y de hecho ya no voy a poder ir a Serendipity Que yo me moría por serendipity 3 Porque sale en la película de Serendipity Y en la película de... ¿Cómo se llama esa otra película? Que me encanta Bueno, nos gusta mi hermana y a mí La de... La Michelle Pfeiffer Ay no, neta ¿Para dónde voltees? ¿Para dónde voltees? One Fine Day Entonces es como esta cafeté No sé si es cafetería, restaurante Como tiendita Que vende muchas cosas muy cool Encontré este super spot para una foto Me encantó Y luego también se me saqué Y también va a estar muy padre Entonces yo aquí ya puse mi super tripiecito Entonces aquí está muy tranquilo No pasa nada Puedo dejar mi mochila Y puedo estar como que tranquila Que no va a pasar nada ¡Wow! Nos gusta, nos gusta ¡Qué demasiado! ¡Wow! Cuando fui a Boston Háganse de cuenta que yo La única razón por la que quería ir a Boston Era porque quería ver el otoño Y... El calentamiento global Hizo que pues muchas cosas pasaron Y no me tocó ver el otoño Pero esto era todo lo que yo quería ver Los árboles cambiando de color Ver hojas tiradas en el piso Sentí el invierno Porque háganse de cuenta que en Hermosillo Casi no vemos las estaciones Ya sé que es algo muy simple Pero como nunca lo he tenido Lo quiero Háganse de cuenta que no más O hace calor O hace mucho frío Y allá por enero o febrero Y hace frío de qué? A las 8 de la noche Entonces... No sé Como que siempre me ha gustado Poder ver en algún momento Todas las estaciones Que es simple Pero es algo que yo quería hacer Me comí un hot dog en Central Park Yo creo que era bucket list Estaba buenísimo Era un panecito así Todo pichurro Con millones y mostaza Y catsup Pero me supo demasiado delicioso De verdad me supo gloria Oigan pues hemos llegado A esta parte Que es súper súper famosa Es la Bethesda Fountain Y creo que no me acuerdo Si todo eso tiene un súper nombre Pero es como el típico de... Ahorita vamos a bajar Y es el típico de Gossip Girl También se han filmado Muchas películas Aquí está Súper bonito Vamos a ver el típico de Gossip Girl Vamos a ver el típico de Gossip Girl Vamos a ver el típico de Gossip Girl En su máximo estador Un pretzel En Central Park Este no está tan bueno Como el doguito Y ahora sí Vámonos corriendo A Radio City Que es donde es el show De las Rockets En Radio City Está muy padre Porque también está súper decorada Hay unas esferas bien bonitas Entonces está padre Porque ahorita Las voy a poder ver de día Y cuando salgamos de las Rockets Yo le calculo Que se va a tardar una hora Ya va a estar oscuro Aquí en Nueva York Que está oscureciendo Como cuatro y media Cuatro y cuarto Cuatro y media Es el sunset Ya para las cinco Obscuro Adiós Central Park Adiós Claro que no me podía ir De Nueva York Sin mi bebida favorita De las Starbucks Que no venden en México El Iced Brown Sugar Oatmeal Chicken Espresso Es la cosa más deliciosa Yo creo que esta bebida Fue la que me hizo Que me empezara a gustar Ay no, que buena está Que me empezara a gustar La leche de avena Está Cremoso En mi Instagram Tengo como hacerlo Es un brete Pero si lo quieren probar Súper vale la pena Y aquí oigan Ya estamos En Así En una cuadra De Radio City Que está ahí Y ahorita vamos a ver Falta Dicen que abran las puertas Una hora antes del show Empieza a las 12 Y son las 12 49 Entonces Quiero ver si me puedo tomar Ay miren Unos tus canoetes Quiero ver si me puedo tomar Unas fotos Antes del show Ahí con las esferas Que les había platicado A ver vamos a esperar Ay miren que bonita Ay no Es tan guau A ver Ya vi que ya hay mucha fila Para entrar al Allá Entonces De hecho no sé por cual puerta es Porque veo que hay dos puertas No sé por cual puerta es Pero más vale que me vaya Por donde está toda la gente Y yo creo que las fotos Van a tener que ser saliendo Voy saliendo Son las 3.40 Ay que bonito Yo sabía que esto iba a suceder Ya que saliera Que ya iba a estar todo Súper bonita en navidad Oigan Está increíble Es lo mejor Neta recomendado 20 de 10 Yo siento que si yo viviría aquí Viajaría Tipo en estos años Yo viajaría cada año Para ver este show Porque como que ya con eso Oficialmente empieza la navidad Ya saben Está demasiado padre Con puras canciones de navidad Pero O sea es un show familiar Pues no Hay muchos de que personajes Y así Pero yo creo que toda la familia Lo puede disfrutar No me acuerdo si les dije por aquí Pero Era la única de mi edad Todo el mundo O eran viejitos O eran de que Familias con niños Yo era la única De que yo Hola Pero yo Me encantó Y ahora si Va a empezar oficialmente El tour De las dos citas de navidad Ahorita son las 3 y media 3.30 3.40 Y vean que Siento que la cámara No se apreció tanto Pero ya está de que Ya no hay sol pues Entonces El plan es ver las dos citas de navidad Subirme al top of the rock Desde el Rockefeller Ir a ver el arbolito Y ya pues prepararnos Porque ya mañana Hay que volver hermosillo Buenas noches ¿Saben que horas son? Son las 12 y 15 O sea ya es oficialmente El navi vlog día 3 Pues como podemos ver eso Total que la tarde A ver Update La tarde Salí del show Estuve ahí viendo las luces De la quinta avenida ¿Ahora Biblelesia? ¿Ahora? 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 Luego subí al Top of the Rock que la verdad terminó siendo una cosa como que muy extraña, de hecho no se las recomiendo para nada, como que tienen un muy mal sistema de la subida y la bajada, me tardé muchísimo en entrar y en salir, entonces siento que una vez que ya viste, no sé, yo que ya me había subido al Empire State ayer o antier, ya no vale la pena tanto volver como que a subirse a otra. Yo les recomendaría, si iban a escoger una, yo escogería The Edge, luego escogería The Empire State y luego escogería este último, ¿cuál era? Top of the Rock, la neta como que ni le echaron ganas, o sea, el Empire State te pone y hasta los que trabajan ahí están de que vestidos temático y todo, y este está muy en comparación, no está padre. Hay uno nuevo que se llama The Summit, que muchos me dijeron que era como que el que estaba más padre ahorita y es el más nuevo, pero pues ya no me dio tiempo de ir. Pero ¿saben qué es lo mejor? La neta, lo mejor de empacar ya de regreso, es que ya nomás todo lo pones en la maleta y no pasa absolutamente nada. Yo lo único que hago es, en caso de que me haya quedado ropa, ay, perdón, no me están viendo, en caso de que me haya quedado ropa, yo tengo estas bolsas de Amazon, son súper buenas, se las recomiendo. Sobre todo si te gusta tener tu ropa un poco más organizada cuando viajas, te las recomiendo, vienen de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, aquí yo traigo unas camisetas que no me puse. Entonces, lo que voy a hacer nomás es, déjenme ponerlos más arriba, voy a poner en esta bolsa toda mi ropa limpia. Ya nomás lo echas, entonces está perfecto porque ya nomás pones encima toda tu ropa sucia, Entonces, ya nomás, no tienes que, porque bueno, a mí no me gusta que la ropa limpia toque la ropa sucia. No sé si estoy exagerando o es algo que todo mundo es normal, vaya. Y ya, entonces, aquí de hecho, en el único cajón del hotel, que fue lo único malo de este hotel, aquí tengo toda mi ropa sucia. Bueno, entonces, ya nomás, ¿qué hora es? 12.28. Ay, no, Nueva York. No, pero ya, iba a ponerme a editar, oigan, pero la neta no. Entonces, yo creo que este vlog se va a subir ya en la noche. Mañana volamos Nueva York. México, México hermosilla, llegamos como a las 8. Entonces, pilas. Pilas, 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 pilas. Porque el domingo vamos a trabajar muy duro, el sábado también, toda la semana que entra también. Y a lo mejor ya la siguiente semana hay un poquito, un día de descanso, justo innecesario. Ay, familia, espero que hayan disfrutado mucho Nueva York. Si quieren ver un poquito más de todo lo que hice en Nueva York antes de que empezara a vloggear, lo ponía a ver a mi Instagram. Ahí subí muchas historias. Lo siento que este día sentí que no vloggeé tanto, pero no sé qué me pasó. Siento que estuve como que, como que caminé mucho, caminé mucho como que en círculos. No necesariamente perdida, pero como que, y no que no haya hecho tantas cosas, pues. Pero a lo mejor como que en mi mente ya era el último día, ya suelté un poquito más el cuerpo. Una disculpa, familia, pero espero que de todos modos se hayan paseado, que les haya gustado mucho Nueva York. Definitivamente hay que volver el año que entra. A ver, Neva, ¿se imaginan? Ay, no, qué padre. Pero bueno, familia, descansen mucho. Muchas gracias por acompañarme en el día 2 y nos vemos mañana. Bye.